hola muy buenas tardes bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a presentar un volvágen virtus el auto está patentado en el 2019 en marzo de 2019 es modelo año 2018 por su año de fabricación que es 2018 para nosotros lo importante es el estado que está excelente tiene apenas un poco más de 15 mil kilómetros desde primera mano es un volvágen virtus highland automático la versión más completa con caja automática con un poco más de 15.000 kilómetros dibujos ninguna de sus cuatro llantas cordoneadas no tiene bollos está todo el final tiene como accesorio el japón cubre cárter los giros incorporados en los espejos ya vimos sus llantas son rodados 16 sensual estacionamiento delanteros traseros 1.6 msi de 110 caballos con caja automática excelente estado del auto muy lindo el equipamiento y por supuesto toda la documentación al día listo para transferir ya estamos viendo su interior la puerta del conductor con los comandos de los levantaquetales eléctricos y los espejos eléctricos los comandos del volante el volante está utilizado en cuero control de velocidad de crucero y el manos libres el bluetooth la pantalla con gps y con cámara marcha atrás les enseño el kilometraje tiene 17.072 kilómetros vemos sus plazas traseras su baúl su baúl su baúl está por dentro su baúl está sin rodar y por último vemos el interior del motor les podemos garantizar que está todo original el motor es un motor 1.6 16 válvulas msi de 110 caballos deseo que les haya gustado el video que hayan podido apreciar el excelente estado de este volvágen virtus highland y lo quieran venir a ver por el salón les recordamos nuestra página web es www.beneventoautomotores.com los esperamos muchas gracias gracias